¡Suscríbete al canal! El diario te gustó, Satanás te maltrató, pero hay uno que te cuida y te ama, se llama Cristo Jesús, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, ¡ábrele la puerta! Muchos se están preguntando por lo buñoso, que por qué hacemos tanta bulla, muchos están diciendo que no nos aguantan, otros están diciendo que hablamos cosas raras, es que el que está en la carne no entiende las cosas del Espíritu, el que está en la carne nunca va a entender las cosas que dice el Espíritu a su iglesia, y el Espíritu de Dios te dice, si tú me abres la puerta, tu vida cambiará, si tú me abres la puerta, la depresión se irá, si tú me abres la puerta, el maltrato saldrá de tu vida. Es que aquí hay un nombre, que es sobre todo nombre, dando a los hombres, llamado Cristo Jesús. Por eso la Biblia relata de una mujer que padecía de un flujo de sangre, esta mujer tenía 12 años padeciendo, estas mujeres fueron de los mejores doctores, los de los mejores cirujanos, comenzó a gastar su dinero, comenzó a gastar su plata, comenzó a buscar el milagro donde no estaba, y hay personas que Dios le dice, no gaste tu dinero en milagro, porque yo soy el milagro, si tú me abres la puerta, yo quitaré el flujo de sangre para darte vida. Una mujer millonaria, pero la había gastado todo, rechazada por su casa, rechazada por su familia, rechazada por sus jefes, rechazada de los empleos a Natasia, pero hay alguien que no la rechazó, alguien que murió por ella en la cruz, que le dijo cuando el mundo te rechaza, hay alguien que te ah, hay alguien que te coge, para avergonzar lo que te menosprecias. Era una mujer que tenía jipetas, tenía casa, y todo tuvo que venderlo, cuando se le acercaba a la persona nadie quería estar con ella, cuando le hablaba a la persona nadie quería escuchar su voz, pero cuando Jesucristo se le acercó a esta mujer, la vida de esta mujer cambió, porque tu vida está sucia hasta que Jesús te aparece, tu vida no es nada hasta que Cristo llega a ella. Porque hay muchos que están diciendo, ya yo me siento como que me quiero mataja, yo esta depresión no la aguanto, mujeres saliendo a la calle con maquillaje, con esposo, gloria a Dios, porque entienden que el esposo no le da lo que ella quiere, y si sale a la calle tampoco lo encontrará, pero cuando vayas a la iglesia, él abriera la puerta y te dirá aquí está tu milagro. Porque estamos buscando la felicidad en el mundo, estamos buscando lo que Cristo quiere darnos gratis, el mundo nos lo está vendiendo caro, y Dios nos está diciendo en esta hora, cuando tú me abras la puerta, tu marido se va a someter, cuando tú me abras la puerta, los altares se van a someter, cuando tú me abras la puerta, los demonios se van a someter, porque la sangre de Cristo vino a relimir, así que Cristo te ama, Dios vino a hacer un milagro para ti en esta noche, y que Dios vino a buscar a aquellos que están perdidos para hacerlo salvo, Dios te dice que en esta hora, el flujo se irá, el cáncer se irá, el VIH se irá, el maltrato se irá, la depresión se irá, oh Dios mío, el yugo se pudrirá, pero cuando tú le abras la puerta, el que murió por tierra, acude el calvario, la puerta del cielo se abrirá, y la del infierno se cerrará, la felicidad no tenga la santa, no tenga un hombre, ni en una mujer, ni en un trabajo, ni en una discoteca, la felicidad la tiene una, y está sentada a la dieta del Padre, se llama Cristo Jesús, esa es la verdadera felicidad, y tú estás buscando la felicidad donde tú te vas a encontrar, porque la verdadera felicidad se llama Cristo Jesús, así que yo te bendigo en esta hora, y profetizo que los cielos se abrirán a tu favor, las cadenas se tendrán que partir, los yugos se tendrán que cobrir, acá está cuba, no se presenta un fuego que se está metiendo en esta calle, la muerte se va a tener que ir, la depresión se va a tener que ir, los negocios van a comenzar a ser bendecidos, porque los cielos se abrieron, para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, y para bendecirte a ti también, Dios te dice yo te amo, Dios te dice yo te llamo, y Dios te dice yo soy el que quiere darte el paz, yo soy el que quiere darte vida, yo soy el que quiere darte la paz en abundancia, queremos ponerlo bonito, eso me mando.